Hablando de OnlyFans, el problema de OnlyFans no es que tú subas lo que quieras, el problema de la gente de OnlyFans es que quiera pagar por ver lo que tú subes, güey. Claro. Ese es el vero, güey. Exactamente. Exactamente. Para jalar banda hay que ser explícito. Cada quien paga lo que quiere ver, hay OnlyFans de pies. Hay mujeres creativas que suben sus pies y son muy cachondas y te conformas con ver los pies. Claro. Aunque hay otras que dices, bueno, ¿y qué más? Unos pies agarrando a un extinto. ¿Y qué más traes en el moral? ¿Y cómo sabes eso? ¿Qué va a su cama? ¿Por qué he hecho trabajos de investigación? Tú te metes mucho en esa aplicación. ¿Tienes amigas? Tengo varias amigas del medio que tienen OnlyFans y que me han dicho, güey, te regalo mi suscripción, pero pásame, o sea, mete mi publicidad en tus chats de hombres. Y ni así lo he hecho, fíjate. Y eso que soy muy fan de una de ellas. Somos gente que investiga. Hacemos nuestra labor periodística. Tengo trabajos de investigación. Así es. También sé que en Telegram hay grupos donde pueden encontrar a la señorita que a usted les plazca. Gratis. Gratis. Totalmente. Totalmente gratis. Y acabándole el negocio a varias veces. Porque alguien ya lo pagó. ¿Sabes cuántos perritos se quedaron? Ya has informado. Hizo su investigación periodística. ¿Cuántos hijos se quedaron sin leche? Yo nada más veo a las que dicen que lo hacen para salvar perros. Las que donan para las casas de ayuda. No, hay algunas que tienen muy bonitos perritos. También, un perrote. Culazos. Y algunos que tienen perrotes. Algunos muerden y otros no, pero sí, se dice que se cotiza. Digo, solo hice una, en este trabajo de investigación que hice. Pero, sobrinos, qué gusto estar haciendo este enlace con ustedes, queridos primos. Que nos vaya mejor que a Bélgica el día de hoy, muchachos. Es lo único que los deseo. Que no nos rompamos la nariz como Mbappé. Exacto. Que nos vaya mejor que Mbappé el día de hoy. Así, mira. Con la nariz chuequecita. Con nariz de curva de Cuernavaca. Yo sí me rompí la nariz una vez, pero en una borrachera. Fue a propósito lo de Mbappé para estrenar perfil cuando se vaya a vivir a Madrid. No, la tengo chueca. Pero bueno, primos, gracias por este enlace. Gusto, primos. Nos vemos, primos. Bueno, tíos y la prima, estén muy bien. Eso es. Bye, bye. Adiós, que les vaya bonito. Pues así es, querido público. Gracias. Estamos arrancando la semana con Tokio, Japón. Ya arrancó la Euro. Sí, ¿cierto? Y creo que la noticia más grande es esta ruptura de nariz que tiene Mbappé. Además, él solito se embarró y solito... Literal, güey. Literal dio todo por el balón. Se embarró como mosca. Dio la cara por el balón. Literal se embarró como mosca. Oigan, ustedes disculparán mi voz de... Pues, ¿qué hiciste? De Anarré o Anasó. ¿Qué hiciste? Güey, pues no sé. No sé, solo tengo voz. Se entregaron al máximo este fin de semana aquí los caballeros. Bueno, esta pareja. Es que tú bebes como hombre, por eso eres caballero. Literal, eh. Bebes como hombre. Más que varios amigos se conozco. ¡Qué barbaridad! ¡Híjole! No es cierto. Te digo que sí. Antes cocinaban como la mamá, hoy beben como el papá. Sí, es correcto. Aquí está el orgullo de papá, Pamela González. El orgullo de papá. El orgullo de papá. Lamentablemente mi papá no toma, entonces no tengo ahí referencia, pero pues ya ni modo. Ahí es cuando dices, mi papá ya no... Señor, no sé. A lo mejor usted no toma y es deportista, pero algo hizo muy mal. Algo hizo muy mal. Ay, no, pobre. Ahí le encargo la salud mental de su hija, caballero. Y usted está pagando, usted está pagando. Andamos bien, pa. Señor, quiero decirle que estoy con usted. Se me cruzó un iñaki. Que lo entiendo, entiendo su sufrir, teniendo una hija así. Pero bueno, pues ahora sí que algo está pagando. No sé si es por algo que usted hizo o es algo ya de ancestral. O sea, de otras generaciones. Está pagando un karma ancestral. Bazooka está enojado porque no lo invitamos. Se está pagando un karma ancestral. No, Bazooka sí estaba invitado. Todo el mundo lo invitó. Estaba en otras labores. Sí, unas labores. No andaba de fiesta ese día. Propias de mi sexo. Eso sí, diría el gran Mauricio Garcés. Pero bueno, hablemos de la Euro. Para mí, se los digo en serio, no sé qué pase con la Copa América. Pero yo veo la Euro desde el viernes, cuando la inauguración, Alemania. Ves los estadios, ves el ambiente. Ves lo chico que se le está pasando a la gente. Y digo, güey, es que creo que la Euro es tan buena como un mundial. Póngale a Brasil y a Argentina y ya, es el mundial. Es mejor porque no hay cascajo. Neto que sí, ¿eh? Hay muy poco cascajo. Usted de acuerdo. No hay tantos México, si así. O sea, hasta ahora, por decir algo. No, pero hasta ahora te das cuenta de los partidos. No ha habido un cero cero. Exacto. Y prácticamente mañana acaba la primera ronda. ¿No vieron al güey que se quedó pedo dormido en el estadio? Sí, güey. Creo que más adelante lo vamos a pasar en los finales. No, no, ahorita lo platicamos. Un güey se quedó pedo en el estadio y abajo de las sillas, o sea, en las sillas. Nadie se enteró que el güey estaba y amaneció en la madrugada así temblando del frío. Del frío, güey. Puedo ser Pamela, cualquier momento. Puedo ser ustedes en el metrobús de Insurgente Sur. Afortunadamente Iñaki tiene auto y me duermí en su auto. Si no... Muy bien, siempre, siempre, siempre bien. Ah, ese es mi compadre. Es este, brother, mira. Se quedó dormido y amaneció, vea la hora que amaneció. Por el coca, el morir. Se está cagando de frío, vea. Pero todavía da los buenos días. Ve, 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 el estadio vacío, completamente vacío, de madrugada. O sea, abrió los ojos de madrugada el güey y se está congelando. Pero nadie lo vio. Es lo que digo, y nadie lo vio. No, estaba abajo ahí en los asientos. Se quedó ahí tirado. Se quedó tirado, literal. O sea, abrió los ojos y dice, güey. 4 o'clock, el morracho. No habló alemán y no sé ni qué idioma está hablando. Dijo, ¿cómo? 8 o'clock, el morracho, una cosa así. Dijo, ¿no? Dijo, ¿no? No será, no será aficionado a inglés. A la mujer sí. Es que los ingleses cuando salen... Es un hooligan. Son bravísimos de bravolante. Son nosotros tres en uno. O sea, el otro día vi un video de Ed Sheeran tomando chela y dices, güey, Ed Sheeran cayendo así. Es una figura, una personalidad inglesa. ¿Qué va a ser de un hooligan en Alemania, güey? Yo creo que en ese estadio fue en la Inglaterra, ¿verdad? Sí, o sea, ya trae escuela. Ya lo heredó. Sí, fue en el estadio del Schalke 04. Entonces, yo creo que fue el de Inglaterra. Se ponen unas fiestas los ingleses. Pero además es todo divertido porque... Bueno, sí, sí, ya sé, ya sé. Pero sí, buenos días. No sé si han visto las cosas divertidas que han pasado en la Euro. Por ejemplo, la marea naranja de los Países Bajos. No sé si vieron cuando van llegando al estadio. Sí, obvio. O es una locura que van todos de naranja y salen de un mismo punto y van caminando por las calles de la ciudad. México hace lo mismo en el Mundial. Bueno, está bien chido, la verdad. Pero está más bonito el ambiente Europeo. Creo que son más organizados. Sí, son desmadrosos, pero también son respetuosos, güey. Bueno, Rodrigo, el licenciado fue a la Champions. Dice que los alemanes andaban violentones. Sí, andaban bravos. En la Champions. Sí, Champions. Andaban violentones. Los que andaban violentones, pues, estuvo muy chistoso. Lo mejor que he visto ahorita fue antes de la Albania-Italia, que jugaron el sábado. Los albaneses, así enfrente de los italianos, y sacaban los albaneses un paquete de pasta. Así de espaguetis. Sí, de espaguetis. Amenazando a los corromperos y los italianos, ¡no! ¡No los partas! ¡El espagueti no se corta, güey! ¡El espagueti se come completo! Y los albaneses, no. Lo vamos a romper. Y los güeyes, ¡ábalo! Y los rompían. Y todos los italianos, ¡mamma mía! ¡Qué sacrilegio, güey! ¿Qué enseñaríamos los mexicanos? Y yo, yo queriendo pasta italiana, porque la pasta aquí me hace daño. Pero la pasta italiana es diferente. No sé, pero era que... No está procesada. No tiene lectinas ni gluten. Entonces, esa pasta es maravillosa. No sé qué pasta era. La pasta europea, no la pasta americana. Pero estaba buenísimo el video, porque sí, los güeyes amenazándolos y los italianos de rodillas, güey, así rogándole que no rompía. Y el de Albania, lo voy a cortar. ¡Es ese! ¡Es ese! ¡Y le rompieron su pasta! ¡Qué buenazo! Está increíble, güey. Están unos delvani enfrente. Y el italiano, no, güey, por favor, no la rompas. Y el delvani, la voy a romper, güey. Te juro que la voy a romper. No, güey, te imaginas si se hubiera pasado aquí. Y lo rompió. La rompió. Es para mí el mejor video hasta el momento de la euro, güey. Está muy bueno. Está buenísimo. Está muy bueno. ¡Llévame a mí! Decía el italiano. ¡No! La pasta no. ¡Llévame a mí, güey! ¡Llévame a mí, llévame a mí! Este es el hashtag del día de hoy para que participen. Está buenísimo el video, me encantó. Oigan, bueno, regresando a lo de Mbappé. ¿Qué? La nariz de Mbappé. La nariz de Mbappé. Lo que queda. ¡Pobrecito! De que obviamente no se la pueden arreglar porque si la arreglan pues ya no va a poder jugar. De hecho, paréntesis. Porque cuando te operan ya sabes que te meten acá los tapones. Los tapones y todo. Bueno, pero él ya puso en su Twitter. ¡Ay, yo la tengo igual! ¡No seas llorón! No, güey, no, 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 no. Sí, sí, se la arregla. No, güey, es como si me quedé un derechazo, güey. Es que ¿sabes qué pasó para la gente a lo mejor que no tuvo la oportunidad de verlo? En un tiro de esquina va a rematar de cabeza y choca con el hombro del güey. O sea, no hubo falta ni nada. Pero hace el movimiento tan duro en Mbappé para intentar rematar y se encuentra con el hombro que hace cuenta que le pegó una pared, güey, con la nariz de una pared. Y adiós, nariz. Güey, aparte él confirmó ya a través de su Twitter puso de que den ideas para máscaras. Entonces, eso quiere decir justo... Entonces, eso quiere decir que probablemente el güey sí va a jugar, pero va a jugar con la máscara. Exacto. O sea, no lo van a operar, güey. Si lo operan, no puede jugar. Por eso, ya lo confirmó. Yo lo vi antes de entrar al aire hace como 15 minutos la federación francesa confirmó a través del paciente de la federación francesa que Mbappé ya había regresado a la concentración. Exacto. Había estado en un hospital en Dusseldorf, que es donde jugaron el día de hoy y confirmaron que no se va a someter a cirugía. Dusseldorf. En Dusseldorf. De toda la vida. No se va a someter a la cirugía. Eso quiere decir que evidentemente va a jugar con una máscara, con algún tipo de protección. Se la van a enderezar así a la mala. Crack. Crack. De hecho, ya hay unas propuestas de máscaras. Aquí Paquito, nuestro productor, dice que ya tiene unas propuestas. Vamos a ver esas propuestas. Si se parecía a una tortuga ninja, mira que le pongan una con la tifas naranja. Aparte el güey bromea cañón con eso. O Rafael o Miguel Ángel. Es que mira, tiene cara, tiene cara de tortuga ninja. Ahí está en versión Miguel Ángel. No, pero no podría jugar con eso. Pero sí dice que es uno de sus personajes favoritos. Claro. Sí, está muy chingón. Le quedó perfecto para el meme, güey. Yo alguna vez en un Halloween me llevé solamente el antifaz. Hay unos antifazes súper padres. ¿De tortuga ninja? De tortuga ninja. Yo tengo dedos de tortuga ninja. Habilidades de tortuga ninja. Habilidades de tortuga ninja. Panza de tortuga ninja también. Pero volteado el caparazón acá. Uno se llama Rafael. Es Rafael. Rafael. Leonardo, Rafael, Miguel Ángel y Donatello. Exacto. Yo soy una fan, por cierto. La cinta azul es Leonardo, Rojo Rafael, Naranjas Miguel Ángel y el morado Donatello. No, sí es muy fan. Soy muy fan, soy muy fan. Splinter y todo lo demás. Sí, lo conozco. Si te sabes los nombres, sí eres fan. Sí, sí soy fan. Dice aquí Paco Fernández que una máscara de mi cabecita de algodón. Ah, para que ya jugáramos la Euro. Imagínate, al ídolo de Macuspana jugando la Euro. Por cierto, si ustedes algún día compran una máscara para algún evento hashtag, digo hashtag, este, slash Halloween o cosas así, procuren que tenga la boca abierta porque si estás muy incómodo. Porque si estás en una fiesta y te tienes que quitar la máscara para todo. Bueno, una vez... Las máscaras de luchador, güey, qué dolor de... Una vez fuimos a un Halloween y tú llevabas una máscara de Hannibal Lecter. Es correcto. Y además... Tenía como los huequitos, puede meter el popote por ahí. Además, este güey inútil llevó una camisa de fuerza, entonces iba amarrado el güey, iba amarrado y con su cara de Hannibal Lecter. Entonces decía, güey, pásame un popote, pásame un popote para beber, pásame un popote. Y luego ya quería que me metieron en el diablito, güey. ¡Ay, güey, qué chingo! Ah, no, yo cuando me disfrazo le hago como Mbappé, me disfrazo bien. Güey, mi disfraz más creativo ha sido una hada, güey. Además, en cajita de ore, cajita de ore. Esta es en el vestidor del país en Irmán. Creo que se la regaló Neymar, de hecho, si no me acuerdo mal de ese video. O Thiago Silva, está en el mar al lado. Thiago Silva, bueno, no sé. Eran los brasileños molestando a Mbappé. Es que sí se parece, güey. Ese es Thiago Silva. ¡Ay, qué cool! Ese es Thiago Silva. Ahí viene el vestidor del Paris Saint-Germain. Y ya, listo. Así puede jugar Mbappé el próximo. Que además, te digo una cosa, el próximo partido es un partido muy importante porque hoy Bélgica perdió. Entonces, ah, no, perdón, juega contra Países Bajos, me entieras. Francia juega contra Países Bajos. Francia, Francia, por cierto, ¿te parece que decepcionó con su uno por cero? Hoy lo estuve viendo un buen rato. Porque además fue de autogol el gol. Sí, fue autogol. Exacto. Hoy lo estuve viendo un buen rato y la neta es que me quedó muchísimo a deber Francia. Muchísimo a deber porque le pasó como en partidos anteriores que llega y llega y llega pero que digas tuvo una ocasión de peligro. O sea, como vimos Alemania. Alemania le pasó por encima a Escocia puerco. Es correcto. Sucio. ¿Cuántos goles quedaron? A partir creo que Austria lo hizo mejor en esta ocasión. O sea, aunque no, pero sí habrían oportunidades de peligro y Francia no tanto. Los últimos minutos le agregaron nueve al final con todo lo de Mbappé, etcétera. Yo lo estaba viendo y la neta es que los franceses estaban nerviosos. O sea, era como ya que se acabe. O sea, terminó pidiendo que se acabara el partido. No me vas a decir que no, pero se vio el nivel físico de los dos. Ah, no. En toda la Euro. Una pinche velocidad, güey. Currían en ching. No, una cosa brutal, güey. Fue otra vez. Aparte, creo que estos son el tipo de partidos que se disfrutan porque justo ya traías una expectativa o al menos, no sé, pero todos esperaban que Francia con Mbappé lo hiciera increíble y les hizo todo el partido. No me vas a decir que no. O sea, jugó. A mí tampoco creo que fue un buen partido. Güey, jugó bien. Es que para el potencial que tiene tampoco ves a ese Mbappé que en cara las gana todas. Prácticamente con el Paris Saint-Germain lo ves como a veces, me acuerdo el último partido de Champions contra la Real Sociedad lo gana solo porque agarra la pelota, se quita dos, tira, mete gol. Sí. Ese es el Mbappé prime. Yo no vi a Mbappé prime hoy. Sí, bueno, no. No. Otro que me decepcionó es Inglaterra. Inglaterra es un equipazo en nombres. Ganó 1-0, mira, casi apretadísimo. Y lo de Bélgica ya no tiene, perdón de Dios, yo no entiendo por qué Bélgica siempre aparece top 3 del mundo. Tuve ese ranking de la FIFA desde hace años y Bélgica número 1. Y Bélgica no la ha ganado a nadie. Nunca ha ganado un mundial. Bueno, son muy raros los rankings de la FIFA. Está rarísimo eso. Y hoy México siempre estaba por el 10, 12, 13. Bueno, ahorita ya va a estar en el 20, no sé. Andaba así, andaba como por el 18, no me acuerdo, pero sí, más o menos. Pero wey, Bélgica, top 3, hoy viene Eslovaquia y le gana. Fácil, o sea, Bélgica ha perdido. Nada más un gol que le anularon a Lukaku al final por una mano medio polémica. Pero te voy a decir lo de Francia, de Mbappé, ya me acordé lo que yo quería llegar. Es muy importante que juegue Mbappé porque el siguiente partido de Francia es contra Países Bajos y ahí se va a definir el grupo. Holanda, a los de antaño, arrancó bien, es un equipo que juega bien. Si Francia no le gana, no va a conseguir el primer lugar y entonces a la hora de los cruces, todo lo que habíamos pensado de Francia, Inglaterra, la final, o Francia, Alemania, se fuera al carajo. Porque si terminas quedando segundo o mejor tercero, a lo mejor te vas del otro lado del cuadro y entonces tiene que enfrentarse con Alemania antes. Ala. ¿Me explico? Entonces es un partido súper importante. Yo creo que por eso Mbappé no se va a operar para jugar el partido del viernes. tiene que jugar. Aparte si no juega, incluso emocional, creo que le pegaría durísimo al equipo. Sí, sí. Cañón, es una motivación tenerlo ahí. Es como cuando tienes a Cristiano y a Messi en el equipo. A Chicharito, a Chicharito. Messi levantó al Inter. En esa misma proporción, a Chicharito o en Chivas. Igualito, haz de cuenta. En viernes, el próximo viernes juega aquí otros jugadores, ¿recuerdas jugar con máscara? A Sergio Ramos. Sergio Ramos llegó a jugar con máscara. Sergio Ramos jugó con máscara. Puyol. Puyol jugó con máscara, claro. Balak. Tiago Silva incluso también. O Silva Lewandowski. Lewandowski. Y más que con máscara, el que sí recuerdo, Peter Cech, exacto. No jugaba con máscara, pero ya toda la vida, después de una bronca que tuvo con un golpe en la cabeza, jugaba con casco. Con, de rugby. Ajá, como con un casco de rugby. Como ese, como de telita, no sé qué es. Y además luego se rompió la nariz, entonces usaba la madre del rugby y luego la máscara. Ya parecía caballero del Edad Media, güey. Ya parecía caballero de la noche. Nada más le faltaba salir con armadura y un escudo, güey. Había un jugador que se llama Edgar Davis, que incluso él fue pionero en los lentes. Ah, los lentes. Pero David, David se llama con Rudiger también, Porque él tenía un glaucoma en el ojo, entonces la FIFA, le mandan a hacer justo unos lentes y la FIFA hacen un chorro de pruebas y no sé qué para que los lentes no fueran a ser peligrosos para los jugadores. Ahí está. Ese es Peter Cech cuando jugaba, güey. Sí, ya nada más le faltaba un escudo y era un caballero medieval, güey. Caballero de la noche. Sí, traía el casquito y la máscara. También podría ser un, bueno, no, no podría ser un luchador, ¿no? Pues ahí trae máscara como de que te amarra contra la cabecera y ahora... Sadomasoquista. No recuerden su fin de semana. Un güey que... No recuerden su fin de semana. Pónganle un látigo. Estaba como de 50 sombras. Las 50 sombras de Peter Cech. El otro día vi un video de una chava que sale con... Espérate, espérate, lo vi en TikTok que era Vidal que sale con el güey con su novia a la plaza y el güey trae un collar de perro, una cola de caballo, unas orejas, así, y la chava iba así. Ah, miren, él es el que les contaba. Ese es Edgar Davids. Edgar Davids, que fue justo de los primeritos. Ya después se volvieron a utilizar, pero fueron inventados para él. Ojalá y nadie los tenga que usar. Estos parecen unos Oakley noventeros. es que son, según yo, eran dos. Sí, son Oakley. Eagle Eyes. No, no, Sí, porque tienen la de esta como amarillita. Luego sacó unos, aquí ya le... Con negro. Con diseño. Eso ya parece ya de publicidad, o sea, sí parece Oakley. Según yo, era Oakley o parecidos a Oakley, sí. Pero son casi como unos gogles para nadar. Y la bronca es lo que dice Pamela antes. Pero para qué, o sea, es que el glaucoma creo que te controla la presión. Es que, por ejemplo, hay muchos jugadores que pueden usar lentes de contacto. Yo ahorita traigo lentes de contacto, pero si tienes algún problema de la presión del ojo, exacto, no puedes usar lentes de contacto mucho tiempo. No, incluso aparte se puede llegar a, con el lente de contacto, se puede llegar a, ¿cómo dice? Se ve como negro, o sea, ven como negro. Se van negros. Pues sí, literal se van negros. Y el guardón se van negros. Pobrecito. No, entonces tiene que jugar con lentes. También ha habido, por ejemplo, Karim Abdul-Jabbar en el básquetbol, jugaba al final ya de su carrera con lentes. Y Lewandowski, sí Lewandowski. ¿También ha jugado con lentes? No, ese güey jugó con máscara. Incluso tuvo así que le madraron el pómulo, la mandíbula. Joel Envy también de básquetbol. También jugaba con lentes, ¿verdad? Con máscara. Ah, bueno, con máscara sí. Es un deporte peligroso. Mira, ahí está mi Karim. Ahí está mi Karim Abdul-Jabbar. Es que obviamente es un deporte de contacto y como deporte de contacto pues está arriesgado. O sea, tampoco es un domingo. Es arriesgado, exacto, buena palabra. No es un día de campo. Mira, nada más, eso sería como principios de los ochenta. Entre el bigote y los lentes. Mi respeto, señor Karim Abdul-Jabbar. Güey, esos también son amarillitos, ya viste, traen estilo. Pues para combinar con el jersey de los leques. No, pero eso es porque era setenterísimo. Para darle flow. Sí, cómo no. El mejor gancho de la historia. Hablando de eso, están jugando ahorita la final, el quinto partido de los Mavericks y los Celtics. Lo estoy viendo aquí de frente. Lo estoy viendo en una pantalla. ¿Dónde? Ahí en la televisión pirata, la que contrató. Es que yo no veo de lejos producción. Mándenme a hacer unos lentes, por favor. Deberíamos hacer unos lentes a Pamela de esos, güey, estaría buenísimo. Y una máscara. Un lentecito así. ¿Por qué una máscara? No. Pues nomás, para que tengas todo el kit. Kurt Rambis. No, este güey sí se ve ñoñísimo. No, este brother parece asesino serial. Sí, parece asesino serial. No, güey, no, no. Parece asesino serial gay. ¿Qué? Ese bigote es súper gay. Los lentes son de turbo ñoño. Turbo. Jeffrey Dahmer. Exacto, Justo pensé en él, güey. Es un Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer. No. Paquito me lee la mente. Y todavía la bandita esta para que no se te caiga en amarilla. Híjole. Güey, sí están lamentables. Sí, son como de teto de matemáticas. Lo llegué a usar. Parece analista como de datos, ¿no? Ándale. Según yo, güey, trabajaba, no jugaba en el Oracle Center, trabajaba en Oracle en San Francisco, güey, ahí. Y lo sacaron. Ahora la mente, güey. Sí se ve peligroso ese vasco. Se ve peligroso. Terrible. ese sí, no vayan a su casa, chavas, por favor. Pero bueno, vámonos con los primeros virales de la tarde, querido público, culto y conocedor. Junto y conocedor. Suéltelos, Paquito, que ya sabe caminar. Seamos felices, hombre. Venga. Seguro los trabajadores de acá. ¿Qué pasó? ¿Qué? Es que nomás subimos al TikTok, pero no se ve. Espérate. Pónganla doble caja, muchachos. Pónganse chingones, hombre. Por favor. También del básquetbol. ¡Despierten! ¡Aguanten! Yo sé que tienen el mal del puerco que acaban de comer. Crudo está en yaquina ustedes. Crudo, el talento. Ya nada más. Olé. No, no, no. Güey, qué creatividad. Mira, te voy a decir sinceramente la verdad. Esa señora me da mucha risa. Me siento muy dormida. Todavía me siento muy dormida. Así soy yo ahorita. Esa señora me representa. Güey, mató un pollo. Se le cayó el celular encima y mató al pollo. no te tocaba, carnal. No te tocaba. Güey, tenía dos horas de nacido, güey, y le tiran el celular encima. Fue ese video, güey. Sí, ¿por qué lo pusieron en virales para reír? No sé. Ese es de ese factor. Llévame a mí. Porque llévame a mí. Yo hubiera gritado, ¡Peral para el América! Oigan, ustedes también tuvieron algún pollito de esos de colores que regalaban. Ah, pensé que sí, un pollito. Yo era masoquista. Era masoquista, debo confesar que yo era niño masoquista. O sea, me daban pollitos de esos y güey, mi papá jugaba hockey. Pues yo buscaba los pollitos. Agarrabas a palazos. Agarrabas a palazos los pollitos y se metían abajo de los muebles y con el palo de hockey. Esa historia no está buena. No está buena. No está buena. Güey, yo iba a decir que es muy cruel porque te lo regalan y no saben ni qué hacer y los niños lo traen en la bolsita y lo aplastan, güey. No han visto a los pollitos. Los niños son crueles, no dimensionan. Estoy de acuerdo. No han visto a los pollitos que venden que son morados. Ajá, que los pintan de colores. no, eso es malísimo. Se mueren a la semana. Se mueren, no hagan eso. No, no, no. Busque otro negocio, señor. Venda chicles o algo. Sí, no compren pollitos, por favor. No. No compren pollitos de colores. Llévenme a mí. No, además, ya están llenos de hormonas los pollos, güey. O sea, de realidad, ya no podemos ni comer pollo. No puede ser. Aquí es bazooka consciente. Bazooka consciente. Bazooka reflexiva. Seguro tú vas a un invitado en radio de, güey, es que la comida. Es que ya le hizo sentido. Este fin de semana, o sea, bueno, estoy tomando un antibiótico. ¿Por qué? Porque me hicieron una endodoncia, me están haciendo una endodoncia, entonces tuve que tomar un antibiótico. Entonces, por supuesto que yo soy súper delicado de los intestinos, del estómago, entonces me deshizo la flora intestinal. Este fin de semana la pasé muy mal. Muy mal. Deja tú. Y tuviste tiempo para reflexionar. Deja tú, que nadie ha estado junto a ti. Me puse a ver videos del doctor Gantry. Tu baño, güey. Ah, pensé que los del doctor este que dice, ¿Usted sufre de picor en el? ¿No lo has visto? ¿Al doctor troncoso? No, no. El doctor Gantry. El doctor Gantry. Busquen al doctor troncoso en TikTok, güey. Nunca han escuchado a las señoras que venden hierbas o así en los mercados y gritan así de que, si a ustedes les duele el riñón, si a ustedes les duele no sé qué, y te venden un chorro de hierbas. Que cura todas las enfermedades. Ajá, que venden un palo que cura todo. Te duele la garganta. Si hay algunos, si hay algunos que curan todo. Sí, sí, sí. Me puse la cuerda yo solita. También estás viendo la tempestad, obvio. Luego hablando así. No, sí, te sacaré una sonrisa. ¿Sientes que me hace falta un palo? No, yo siento que vienes bien servida. A ver, a ver, a ver. Es que no sé cuál poner del doctor troncoso. A ver, por no. Déjame verlo que no esté muy grosero. Es que es, te lo juro que sí es Juan Manuel troncoso. Pueden buscarlo en TikTok. Aldo pone, ¿y es el doctor qué? Aldo pone, hashtag llévame a mí, Pam, a tu corazón. Mira, es famoso. Sí te llevo. Hola, soy Juan Manuel troncoso. ¿Es normal que sientas ganas de hacer popó, pero no salga nada? Eso, ahí está. Y que no salga nada. Y así son todos. Este es el mejor, este es el de los más leves, de los más leves. Busquen al doctor troncoso, es una joya. No, no, yo estaba viendo al doctor Gandry, entonces estuve viendo cómo debo alimentarme, ya vi que no podemos comer nada. O sea, que el tomate tiene lectinas, que los frijoles tienen lectinas, Bueno, de algo hay que morir. No puedes comer nada. De algo hay que morir, güey. Por eso ya apenas deje de tomar el antibiótico, me voy a morir en el alcohol. ¡Eh! ¡Suscríbete! Y si el mar se convirtiera en aguardiente, ¡Híjole! Ay, me ahogaba para morirme borracho. ¡Ándale! Viene con ganas el bazooka. Y eso que es lunes, imagínenselo para el viernes. ¿Qué culpa tiene el lunes de no ser viernes? ¡Eso! ¿Qué culpa tiene el lunes de no ser viernes? Descansó para agarrar valor para la fiesta que se viene el fin de semana. ¡Qué miedo! Bueno, ya, quíteme ese su... A ver, ¿tenemos algún comentario? Sí, ¿qué dice la gente? Dice Rodolfo Ayala, ¿qué onda bazooka? Tú sí eres periodista de campo y dedicado a su trabajo. Por supuesto, un trabajo periodístico. Lo que dice para OnlyFans solamente es un trabajo periodístico para que usted, usted esté informado. Correcto. Es un hobbicito ahí. Y también dicen, Aldo G. Dice, tíos, preséntenme a la prima. Ahí está la prima. Ahí está la prima. Relájate. Seré yo la prima a la que te refieres. Sigue en las redes sociales. Viene un poquito abotagada hoy, discúlpate, pero es que se bebió todo el alcohol de la ciudad. Te prometo que otros días me veo mejor, mi Aldo. Ahorita te viene manejando la retención de líquidos. La señorita se trasladó a Cuba al fin de semana. Ahorita no cabe en sus zapatos, trae la patita hinchada. Sí, trae tenis. Les voy a decir algo. Trae la patita hinchada. Trae un tenis porque me salió un ampolle. Es que Iñaki nunca paga velet parking, seguro te hizo caminar. Ya, bueno. Seguro te hizo caminar. Obvio. Nunca paga velet parking. Sí, caminen. Bueno, también nos dicen por acá, sin duda, una máscara de las tortugas ninja, dice Víctor Cruz. Estaría genial. Alejandro, que use una máscara morada para que ahora sí parezca Donatello. Neta, neta, por favor, yo sé que la gente de Mercadotecnia ya está pensándolo, pero salía con una máscara como las que vimos, pero que le pintaran aquí una cinta de la antifaz de la bandera de Francia, si quieren, sería, wey, brutal. Sería una joya. Aquí nos dan un dato curioso y dice Víctor Cruz, por cierto, para fans, ¿sí sabían que las tortugas ninja se reproducen en abril? No, con abril, no la periodista. Pues aquí puso en abril. es que a ver, abril era una periodista que salía en la caricatura. en la caricatura. Bueno. La que viste de amarillo, esa se llama abril. Escríbeme bien acá el comentario, si no. ¿Qué más dice? Aquí estoy yo para ayudarles como fan de las tortugas ninja. Sirenoman para Mbappé, wey, sí, Sirenoman. ¿Cuál es la de Sirenoman? ¿Quién es Sirenoman? Ay, wey, Sirenoman, el de la, se los voy a enseñar. A ver, googleen Sirenomar, buscando Sirenoman. Podría también usar una máscara en la que usa, este, es Peterman, ¿no? También. Peterman. No, Peterman, el acapulqueño. El acapulqueño, el acapulqueño. Él salía en Bob Esponja. Peterman. Peterman. Miren, salía en Bob Esponja, obvio, ¿saben quién es? Ah, ya, pero, ah, bueno, tiene que, el triangulito este así, aquí en la nariz, ¿no? Sí, le queda perfecto, mírame. Nada más para que se tape el triangulito de la nariz y ya. Es que tenía como una estrella de mar pegada aquí, esa era la máscara. Muy buena la referencia. Sí, muy bien, muy bien. ¿Qué más, qué más dice la gente? Dice Rodolfo, allá la bazooka, aviéntate la nueva porra de Don Beto, el del Pumas. ¿Cuál es? Dice, se vende el mismo código postal. Se vende el mismo código postal. Pero a ver, la antigua, ¿cómo va? La otra, la... Ahí está, ahí está, ahí está el güey que dice, Pumas. Ese es el güey que decía de Bob Esponja. Sí, de No Man. Sí, de No Man. Pumas. ¿Y cómo va la nueva? No sé. No he visto la nueva, la nueva porra de Pumas. Alejandro Ruiz dice, hola, saludos desde Texas. Saludos desde Texas. Al aire, el mejor programa de Caliente TV, siempre la mejor opción y la mejor actitud. Eso. Gracias, público conocedor, hombre. Luego dice por aquí, Paco Pame, te regalo un pollo. Aquí tiene uno, mira. ¿De qué tipo? Que si le quieres comer un pollito, dice. Luego también dice Alejandro, Pamela, la dueña de mis semanas, estás hermosa. Pues no creo ser la dueña de tus semanas, no me ha llegado dinero a mi cuenta. Ya le quité el pollo, el paso que me como quito, ¿eh? Ya está chiquiétame. No ves que le duele la cabeza, güey. Es tan cruda que le haces así. No, güey. Y ya no se vive. Así las tres neuronas que le quedaron, güey. Güey, mis neuronas están corriendo así. Están chocando como Minions, ahorita chocan como Minions. Una con otra. Sí, perdón. Corren para todos lados. ¿Qué más hay? Fue un fin de semana difícil, ¿verdad? Ahora. Ah, ya está el video, Don Beto, venga. Vamos a ver a Don Beto con la nueva porra de Pumas. A ver, ¿qué te pareces a César Costa con ese outfit? Old money, bro old money, no sabes. Ustedes tienen que replicar, vamos Pumas, o lo podemos replicar todos. A ver, vamos Pumas. Vamos Pumas. Ustedes tienen que replicar Pumas, pero con una entonación que va más o menos así. Sí. Venga Pumas, Pumas, vamos Pumas, Pumas, venga Pumas, Pumas, vamos Pumas, Pumas. ¿Qué les parece? Ese señor es recreativo tú, ¿no? ¿Cómo será? ¿Cómo se sentirá su esposa de tener un esposo ahí? Saludos. Que deje ya el fentanilo, lo invito. Lo invito a que deje el fentanilo ese señor. ¿Cómo será su esposa? Si te ofrecen drogas, ¿cómo se llama la esposa? ¿Sabes? ¿Cómo se llama la esposa? ¿Te van a decir? Si la esposa se llama... Vives sin drogas. Vives sin drogas. Si la esposa se llama Laura por decir algo, te los imaginas de... ¡Venga Laura! ¡Laura! ¡Vamos Laura! ¡Venga Laura! ¡Laura! ¡Vamos Laura! Es así. Los cumpleaños de sus hijos ¿cómo serán? Cuando dicen ¡Va, échenle una porra! No, ma... ¡Venga, meto el pastel! ¡Venga, meto el pastel! ¡Qué hueva, señor! Es que güey, ya... O sea, probó... ¿Seguro? Probó las mieles del éxito ese señor. O sea, su Pumas hizo turbo famosa. Entonces dice, no, ya, ¿sabes qué? Así mi rating como mi compañera de radio Maranita Ochoa siempre tiene que ser tendencia cada semana entonces vete a quién molestar. ¡No! ¡Va a ser tendencia! ¡Va a ser tendencia! Es que ese es el problema de lo fugaz de la fama de las redes sociales. O sea, haces una cosa cagada y eso no quiere decir que seas cagado. Honestamente. Que una pegara... Bien. Ya forzado. Pues siento que el señor ya está... Porque ya sacó como 200 mil videos haciendo su porra y la chingada. Creo que más bien ya no quiere morir. Entonces ya se está inventando cualquier cosa que dice... Bueno, está bien que se agarre de algo. Si no me saco algo voy a morir. Pues este... También puede trabajar. Sí, también. No, pero ese señor ya está jubilado. Bueno, pues también puede disfrutar. No sé, güey. Güey, cuando traje a Don Beto aquí al programa del burro, puta, está su manager. Me dijo, sí, es que eso no se resuelve conmigo, se resuelve con mi manager. Y yo, ¡ay, güey! ¿Por qué yo no tengo un pinche manager? ¿Don Beto tiene manager? ¿Ese señor tiene manager? Sí. No, se os va a morir. Sí tiene manager. Me cae que el autoestima es muy alto. Sí lo tiene. Pregúntale a Carlita cómo se pusieron por el Uber, ¿eh? Yo en 30 años de carrera no he tenido un manager nunca. Y no lo necesitan. ¿Quieren ser mis managers? Ya necesito un manager, ya. No puedo manejar mi vida, voy a manejar la tuya. ¿Estamos locos o qué? No, no hace falta manager. Dejemos de hacer famosa gente. Ah, ya sé. ¿Qué? Sí me hace falta. ¿Le estás diciendo pendejo a Don Beto? No, yo no dije eso. Ya, di la verdad. Dije, güey, todos los que son todos los que tienen managers que ahora son creadores de contenido. Dejen de hacer famosa gente. Deja, hombre. Güey, habla ya todos que eran cercanos. Por eso, güey. Hoy me hablaron porque le hablaron primero al Bertano. Qué triste, pero cobraba millón y medio por unas acciones en redes sociales. No estoy diciendo que cobra al Bertano. para ir a una tienda de hamburguesas. ¿Y cuánto te cobra? ¿Y cuánto vas a cobrar? Yo dije, güey, yo te voy a cobrar, mira, la mitad barato. La mitad y entre dos, dice. Muy bien. Yo te cobro la mitad de eso, entre dos. Y sí, solo sí, incluye de las hamburguesas un kit combo grande el día de grabación. Y con juguete. Con juguete. Para mi sobrina. Para mi sobrina. Trae juguete, entonces, sí. No, no, claro. Juguete y postre. A ver, ¿qué otro comentario? No pagas mi Uber, como aquí en Caliente, don Beto. Güey, le tuvimos que pedir tres Ubers a don Beto, ¿Por qué tres Ubers a don Beto? Pues porque no se sabía subir al Uber. Llévenme a mí. Me dice, yo no, es que yo le dije que voy a Televisa. Le digo, es que no va a Televisa. ¿Usted no va a Televisa? ¿Por qué les dice eso, señor don Beto? Voy a Televisa. Ah, pues es que yo pensé. ¿Entonces de dónde me están hablando? Es que en mi agenda. Ay, ya, no seas. No, neta, se tardó. Me dice, sí, muchas gracias por comunicarte con don Beto, pero te voy a pasar el número de mi manager. Con el agendas, la cita, por favor. Es que ahorita con esto de la porra ando muy ocupado. Y yo, se subió, se subió al ladrillo. Voy a ahorrarme los comentarios. Se subió al ladrillo don Beto. Los voy a ahorrar. A la tortilla, a la tortilla se subió. Se le quiere a don Beto, gracias por venir al show. ¿Y tú de dónde conoces a don Beto? ¿Cómo es que lo trajiste? Porque lo tengo. ¡Dame la conoce a todo el mundo, güey! ¿De dónde conoces a don Beto? Porque lo seguí en TikTok. Y le escribiste directo, oye, te quiero invitar a un programa. Y me, pues le escribí y ya me contestó en China, así de que, ay, hola, sí, muy buena onda por ahí. Porque andaba ocupadísimo, ¿no? Muy buena onda por ahí, ya que hablamos por teléfono. ¿Y si contesta él o contesta el manager? El manager. Si no sabe pedir un Uber, yo creo que el manager es el que contesta. No, sí nos contestó él. Ah, no tenía, no sé, sí, hay un, algo, ¿sabes qué? Algo pasó con su cuenta de Twitter, no sé si se acuerdan. No. ¿Qué? O que luego le andaba ahí. ¿Lo de que engañó a su esposa? Andaba de galán. Andaba de galán. Dilo, que no te dé pena. Andaba de galán. Hay que hacer polémica, no es cierto. Andaba haciendo investigaciones de campo periodísticas. De muy alto perfil. ¿Con quién? Con una chica de muy alto perfil. ¿Sí? Sí. ¿Y se le dejó ir así? O sea, ¿tiene la autoestima alta, don Beto? En una expo en donde se aprende explícitamente eso que hacen las chicas en OnlyFans. Ajá. O sea, ¿cómo se llama? El expo sexto. Exactamente. Sí. Andaba de galán. Ahí hasta sale en la entrevista y todo y cuando le preguntan, oiga, don Beto, pero si era usted. No, no, no. Yo respeto mucho a mi esposa. No era yo. Yo respeto mucho a mi esposa. Y era de su cuenta de Twitter, maldita. Y yo, don Beto, don Beto, nada más le recomiendo que cambie su username para que no pensemos que es la misma persona. Me encanta que don Beto se le cachó y aún así lo negó. Sí. Como todo buen caballero, hasta la muerte. Si no hay evidencia, no hay delito. Aunque te comiste un ratón y aunque traiga usted ahí la cola de la rata, no me comí ningún ratón. No me comí ningún ratón. El ratón me comió a mí. Ña, 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 Ña. En fin. ¿Qué fue esa actuación? Sí, la cola del ratón. La cola del ratón. La cola del ratón. Oigan, mañana debuta a Cristiano Ronaldo. No sé si va a jugar. ¿Va a ser titular de Cristiano Ronaldo con Portugal? ¿Ustedes creen que sí? Yo no sé. Yo supongo que sí. ¿Crees que lo van a meter de cambio? No, no creo. No sé. Es que es muy difícil porque el tipo es obsesivo. Cristiano no es el más grande de la euro. Uy, ¿sabes qué? Últimamente lo he visto muy violento. Anda, anda, anda paradito. Seguro está frustrado de jugar con los árabes. Debe estar frustrado. Pues sí, pero a ver. Pero su cuenta de banco no creo que esté frustrado. Más bien está hinchada. Su esposa anda muy feliz. Su esposa anda feliz y los hijos también. Georgina, después de andar de vendedora y que pasaban por ella en Bugatti, ya su vida cambió. No, pero ahora es una vieja empresaria, le va muy bien, tiene una serie y por la serie le pagaron un chorro. Dos temporadas de serie de Georgina. Y ha sido un éxito. A la gente al parecer le gusta ver cómo viven. No, es que es de historias de éxito. Sí, sí, claro. Pero ya volvete a lo futbolístico. ¿Por qué los hombres no tenemos esa oportunidad? ¿Cuál? ¿De qué? Pues de que, güey, llegue una millonaria y nos ligue y ya. Probablemente sí tenga la oportunidad, lo que no tenemos es la cara, güey. Ese es el problema. Oye, no tenemos es el físico. ¿Vas al gym? No. Ah, ¿tú vas al gym? Yo sí. ¿Y para cuándo trabajas la cara? Sí, por eso no le contesté. Y por eso no le contesté. Sabía que vendría con una historia, es un chistecito de esos. Pues no, fíjate. Qué buen chiste. Bueno, pero volviendo a lo deportivo, insisto. Sí, ya. Cristiano Ronaldo, a ver, lleva más de un año, dos años jugando en Arabia. Estamos hablando de un nivel inferior. Nivel inferiorísimo. Va a venir a la Euro con 39 años. O sea, ya es un veterano. El ritmo del Euro, tú lo decías. No, pero es un crack, es un crack. Eso no es la discusión. Eso no es la discusión. Está entero. Sí, es un crack. Es un crack. ¿Quiénes son los jugadores más viejos de la Euro? Modric. Está Pepe. Pepe. Pepe es más grande. Pepe tiene 46. Tiene 41. Sí, 41 tiene Pepe. Tiene 41 Pepe. Es más grande. Pepe Joaquín, todavía juega muy bien. Mira, ahí está, por cierto. Jesús Navas. Jesús Navas. qué cool. Justo los iba a buscar. Ahí está, mira, Jesús Navas, Luka Modric, Manuel. No, Pepe. Ahí está. Sí, Pepe es el más viejillo. 41 años. No, pero sigue siendo una máquina. Yo a los 41 era una máquina, güey. Sí. Pero a ver, si yo a los 41 era una máquina, imagínate Cristiano y Pepe. Les voy a decir una cosa ya fuera de broma, fuera de broma. Pepe juega de central y Cristiano Ronaldo juega de delantero. Sí. Cuando juegas de central, es mucho más fácil acomodarte, tienes, no sé, como un sentido del timing distinto. Aprendes a jugar de una manera distinta, diferente. Te pasa cuando juegas con un exjugador. Los que hemos tenido alguna vez la oportunidad de jugar con un exfutbolista, te das cuenta como el güey no necesita correr y tú corres contra él. Claro. O sea, tú corres hacia él. Y de repente dices, pero ¿por qué, güey? Ah, pues la siguiente jugada, voy a ir por el otro lado y terminas llegando otra vez a él, güey. Y no entiendes cómo. Pero es que el tipo se ubica muy bien en la cancha. Ya no necesita tanto el físico, se puede ubicar y lo complementan el resto de los compañeros en la defensa. Pero de delantero es distinto. Porque de delantero sí necesitas, además de la ubicación, la velocidad, la potencia para desmarcarte, para tirar, no sé, un regate, para darle agilidad al ataque. Tienes que ir un paso adelante, tienes que saber a dónde va a llegar el balón. Yo creo que tienes que dominar muy bien los dos lados, izquierda, derecha, y también saberte mover bien en todas las áreas, ¿no? O sea, no solamente como tu delantero. Exacto. Y entonces ahí es donde digo, Cristiano puede no aportarle tanto a Portugal como si se lo podría aportar a alguno de los otros delanteros que tiene. Porque la verdad, Gonzalo Ramos me parece un súper delantero, el que está en el Paris Saint-Germain. Y si no vas a jugar con ese tipo de nueve, usted puede jugar, no sé, Rafa Leao, que está en el Milán, o Joao Félix, un poquito más allá. O sea, tiene muchas opciones, pero siento que Cristiano, por ser Cristiano, va a jugar sí o sí. Sí, claro. Y no sé si va a llegar el punto en el que en Portugal se atrevan a decirle, Cris, aguántanos. Porque yo siento que Cristiano Ronaldo podría hacer un súper buen cambio. O sea, que tú dijeras, los últimos 20 minutos lo pongo y automáticamente el equipo rival va a decir, aguántalo. O sea, es Cristiano Ronaldo, güey. Yo pensaría que entraría, o sea, en el primer tiempo y lo descansarían para el segundo. Yo lo haría exactamente al revés. Porque en el primero ya dejas caliente al equipo, ya sabes. Yo lo haría exactamente al revés, porque si tú lo pones en el segundo tiempo, entra con un equipo, con un rival que lleva 60 minutos en la cancha. Dale media hora. Pero media hora a tope de Cristiano Ronaldo con lo que, no lo sé. El tema es que yo creo que va a ser titular, pero no sé si debería ser titular. Yo creo que sí. Está padre eso, porque además siempre tiene que llegar un recambio generacional. Y aunque sea el mejor fútbolista en la historia de Portugal, junto con Eusebio, pero bueno, Ronaldo ya ganó una euro. ¿Y de Figo? ¿Qué veces de Figo? No, sí está un paso arriba. El almirante portugués. No, sí está un paso arriba. ¿Sí está arriba? Sí, sí. Nada más pondría Eusebio y Cristiano Ronaldo en la historia de Portugal. El Figo está abajo con otros muchos. Pero no sé si se van a atrever a decirle bye. Por ejemplo, España, cuando fue campeón de la euro, le dijo adiós a Raúl. No lo convocaron. Y Raúl, el delantero del Madrid, era un veterano, bla, bla, portaba mucho. Y de repente Luis Aragonés dijo, no. ¿Raúl también jugó con máscara o no? Alguna vez, a lo mejor también. Puede ser. Pero, y ahí cambió. Y como que tienes que atreverte a decirle a tus figuras. ¿Para? ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí? No sé, por ejemplo, Messi con Argentina. Pues es que es más joven que Cristiano Ronaldo. No tiene esa edad. Estamos hablando de 38 años. Bueno, pero hay que reconocer que Cristiano todavía tiene un rendimiento físico superior al de incluso algunos jugadores. No son los mismos los 38 de Cristiano que tus 38. no, sin duda, sin duda, obviamente. Pero ahí les va otro ejemplo. Ahí les va, sin duda. Ahí les va otro ejemplo. El otro día Croacia, digo, ya iban 2-0, si no me acuerdo mal, iban 2-0, pero cuando sacaron a Modric y a Kovacic y dejaron entrar a los otros dos jovencitos que tiene Croacia en el medio campo, se empezó a ver mejor Croacia. Yo no sé si Modric, ya con el Madrid ya no jugaba partidos completos. Sí, le metió 3-0, güey. Pero ya Modric con el Madrid ya no estaba jugando partidos completos. Entraba a jugar media hora, 20 minutos finales y Modric ahí todavía se podía, o sea, podía destacar. Yo no sé si Cristiano mañana debería ser titular. Lo veremos mañana. Exactamente. Pero debuta Portugal mañana. Ya veremos. Dijuncio, ¿a qué hora es el partido? El de Portugal. Ahorita te confirmo el horario. Según yo es a la 1, porque es el estelar. Es que mañana no hay a las 7. Y ya sabes cómo funciona esto. Es el estelar, el que se juega a la 1, Tiempo de México, y el de las 10 de la mañana es el otro. El otro está bueno. El otro está buenísimo, el Turquía-Georgia. Yo sé que no se les antoja verlo. Yo estoy seguro que no se les antoja. Pero está bien divertido. O sea, sí está como de muy hipster. Molero. No, 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 va a estar divertido. Yo sé que está muy hipster ver un Georgia-Turquía, pero los dos tienen, sobre todo Turquía tiene una generación de jóvenes muy buena. Si juega a Arda Guller, tienen que ver al del Maestro, es un crack. Y Georgia, pues está Carabasquelia y compañía. Ese puede estar divertido. Yo sí me voy a chutar mañana el Georgia-Turquía, a las 10. Güey, aquí me pone Paco, dice, ¿cómo tenía Pame el cel de Don Beto? Para mí que su tío padrino o algo así, oye, no me pases a fregar de esa manera. ¿Tienes algo que contarnos? Igual sí, ¿eh? No, ¿por qué? Me parezco que... Sí, como que se parecen un poco. Sobre todo en la sonrisa. En el bigote. No sé si tengo dientes. Pero si le fuera el Cruz Azul, ¿no? Como que en el bigote, ¿sierto? Exacto, ¿no? Se parecen el bigote en papel de Don Beto. Oye, ¿qué pasa? No tengo. En el bigote sí se siento yo. Dicen también que Rodolfo Ayala dice, reaccionen al video del Minion accidentado en el estadio de Mis Sultanes de Monterrey. Sí, sí lo vamos a poner. Lo vamos a ver ahorita. Sí lo vamos a poner, ya está ahí. ¿Lo tenemos en los virales? Está en los virales. Y dice Paradise Lost, hashtag a Pamelita Chiquita Bebé, la llevo a donde quiera. Hoy, muchas gracias. Hoy, hoy andás. Que la lleven. Estás bien chuleada, oye. A meterle un suero así en vitaminas. porque Iñaki nos trae caminando al espacio del miento, me salen ampollas en las patas, todo mal. Iñaki nunca paga el parque. No, yo no voy a decir nada. Ni mesa en el antro. Es paradita. Si quieres saber que Iñaki es paradita en la barra y camina por lo menos unas cuatro cuadras. ¿A qué salieron? A divertirse. diviértanse, diviértanse. Muy a gusto. Era en el bigote, te digo que sí se parecen, sí se parecen, sí se parecen neta, ve. Tienen así como la misma. El tío y la sobrina. O sea, el tío obviamente sin carillas antes, ¿no? O sea, antes de las carillas. ¿Ya se puso carillas? Pues sí. ¿Dom Beto? ¿Ya le alcanzó para eso? No, Dom Beto no. Yo no tenía los dientes feos. Yo no tenía dientes feos. Mira, ahorita traen la carita redonda igual, porque yo creo que andas reteniendo líquidos. Es por el peinado. Y el bigote, el bigote sí. Ah, bueno. El peinado también se parece muchísimo. Traigo bigote de... Se me hace que... Se me hace que Don Beto era como tú de joven y así te vas a ver tú cuando ya tengas tus... Claro que no. Yo tengo un estilo de vida muy saludable. Sí. Que de repente se me vaya la onda los fines de semana. Que de repente se le olvide. Es un desliz. Dijo nadie nunca. Pero yo soy una chica. Dijo nadie nunca estilo saludable. Fuerte y poderosa. Que hace ejercicio y come bien. ¿Sí? ¿No tienes acá la cortina? Sí, sí tengo. ¿La cortina? Tú también. Yo no. ¿Cómo es la cortina? El de acá. El brazo de tamalera. Ah. ¿Tienes? No mames. Estoy intentando que sea... Ahí está. No se mueve nada. Ni brazo tengo ya. Hoy ni brazo traigo, fíjense. Oye, vamos a ver el video del momento sublime, ¿no? Este que estaban diciendo... El de los Minions. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cómo se llama este? Gru. Gru. Es que estaba haciendo la promoción de mi villano favorito 4. Esa campaña se me hace buenísima. Mojos me lesionaron al Minion y ahí está en el suelo, güey. No se puede parar, velo. Nada más diciendo... Gru cagada de la risa del Gru. Es que esta mujer le mete la chancla a todo lo que da y ve eso. No, el otro güey hasta se bajó del carrito, güey. Le atropelló el pisito al Minion, güey. Espérate, el pedo es que se para el Minion con esa botarga. Mira, el Gru como sea, o sea, el Gru iba bien agarrado, pero ahí, 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 la señora viene a tope y el otro güey viene de pendejeado durísimo. ¿Quién no lo vio, güey? Pero aparte, el güey de este carrito choca contra el muro también, güey. Además, pobre chavo, güey. Se le dijeron, güey. ¿Qué madrisa hacer botarga? Tengo 80 baros para hacer botarga ahorita. ¿Animes? Va, me jalo. Órale, va. Cuando esos 80 son literalmente 82 tacos, güey. Sí. Te va a dar tus taquitos de cochinita y... No, porque es en Monterrey, güey. De asada. Te voy a dar tus tacos de asada. Oigan, ¿y por qué nadie se preocupa? Porque el que iba manejando, vean cómo se le estrella la cabeza. Allá, no importa. Regresen el video. No importa, estamos viendo los videos. Ve, ve cómo el güey viene rápido, viene rápido. Vean, vean. Ay, qué maravilla. Es que la señora, güey, la señora se sentía en periférico, güey. Desde que dio la vuelta, o sea, le metió el carrito eléctrico, la chancla. Como si estuviera... No veo más cosas, descubrimos. Sí, güey, ve, esta ruca le mete la chancla. Le mete la chancla. ¿Quién es los novios que se están peleando atrás? Con tal de salir bien en la tele, traía lente oscuro que no la dejaba ver bien. Y el otro güey también venía en chinga a dejar al Minion. Y chocó, y güey, se salió del carrito. Esa campaña también la hicieron aquí en el América Cruz Azul. ¿También chocaron? No, pero estuvo muy buena. Oye, en una de esas es planeado para promover la película. Yo mientras más lo veo, más cosas descubro. Además, cuando el Minion cae, vean cómo se tuerce el tobillo el Minion. Cuando cae, se tuerce el tobillo. Otra vez, otra vez. Ahora, fíjense en el tobillo del Minion. el Minion, ahí va. Va a caer. Busca en el tobillo del Minion. Necesitamos el bar. Uy, ¿viste? Pobre Minion, güey. O sea, adentro de la botarga está gritando. ¡No se mueve! ¡No se mueve! Y solo se escucha adentro. Pero ahora vean la cabeza del güey que va manejando el cochecito del Minion. Sí, sí, sí. Güey, sale disparado el chofer. El chofer sale disparado y se da acá en los riñones, güey, contra el carrito, güey. Y si lo vemos diez veces más encontramos otra cosa. Y hablando de botargas, ¿qué creen? ¿Qué? 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 ¿Qué creen? La botarga del día de hoy. ¿Qué? ¿Quién va a venir de botarga? ¡Mira nada más! Ahí está Pamela, la botarga. Te dieron tus ochenta pesitos por llamada. Oye, ahorita no entrabas en esa botarga, ¿eh? No, ando un poquito hinchada. Ahorita no entrabas en el Mario Bros. ¿Quién es el Pú? Yoeli, Yoeli. Teníamos ahí a Joe Joe. Maldita sea. Estuvo muy divertido. Lo que uno tiene que hacer por trabajar en la tele, carajo. No sé si hay, creo que hay un video por ahí, pero hicimos unas carreritas, güey. Yo corriendo aquí por toda la oficina, me caí, güey. Normal, normal en ti. Se me cayó el... Normal en ti. Se me cayó el... Lo más triste que he hecho en mi carrera es bailar en las estrellas, bailan en hoy, pero ya una botarga ya está cañón. No, mejor, porque entonces ya no se ve el video de que eres tú, güey. Oye, y yo con Paquito Paco, te juro que me pongo la botarga, pero méteme al aire. Sí, pónteme. Sí. Así fue, así de hecho, queridos primos, sobrinos y tíos. Fue como yo llegué aquí. Fue como Pamela llevó. La realidad es que yo trabajaba de botarga. Así la conocimos. Para Caliente TV. Así la conocimos y se contrató justo por sus habilidades botarguísticas. De un Little Caesar. Mira, ahí está la carrera. Mira. Ahí está la carrera. Uy, échale dos pesitos. Marita sea, ponga el internet, güey. Dos pesitos de internet, écheme dos pesitos de internet. Todo el internet lo estamos gastando para ver pirata el Celtics, mamá, güey. Aparte, güey, también nos pusieron a hacer posiciones de yoga, güey, con la botarga. No, 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 y acabé empapada. Mi cabello parecía que me acababa de salir de bañar del calor que se siente adentro de esa madre. No, sí está muy cañando. De verdad, o sea, espero que me renueven el contrato un año después de eso. ¿No han visto las botargas que traen como ventilador integrado? No. Hay unas que sí, que se inflan y ya traen como un ventiladorcillo No, esos van de ganar unos mil. Creo que, de hecho, las del doctor de las farmacias... ¿El doctor Simi? Ah, el doctor Simi. Es hermosura cuando taquillaban al doctor Simi. Yo me entretuve años viendo videos de cómo taquillaban al doctor Simi. Eso no era un video, eso era cine. No, la joya es la farmacia similar que está en la doctora es una cosa así y ponen afuera pura cumbia y ves ahí al doctor Simi, baila, baila. O manchea, oye, claro, echándole un arritmillo y toda la cosa, mi doctor Simi. Ah, ya pongan el video. ¿Lo taquillaban o no? Sí, no, pues ahí no lo taquillaban, ahí lo acuchillaban. ¿Cómo que? Sí. Aquí ya no vamos a ver el video. ¿Ves cómo eres? O lo balanceaban también. Abajo de eso trae un chaleco activado. Tenemos más virales. Suéltelo, señor productor. Por más virales. Yo quería ver el video de la otra. A ver, fuimos a la escuela del gobierno. ¿Qué dice ahí? Go out of two, wey. O sea, que esto puede haber salido, puede haber acabado de dos maneras. ¿Cómo acabó? No sé. ¿Cómo? El humano moviendo al perro. Yo sigo muy en YouTube que le hace lo mismo a su perro y ya se pitbox al mismo tiempo. Esto puede haber acabado muy mal porque no puede haber movido. Está difícil. Y el perro se dice, ¿por qué estamos y te agarras perro lleno? ¡Espérsame! ¡Oh, man! ¡No, no! ¡La salsa, no! A ver, te la voy a enseñar. A ver, te lo voy a enseñar. ¡Espérsame! 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 ¡Quítala! ¡Tíralo a la salsa, wey! ¡Tíralo a la salsa, wey! ¡A la salsa! ¡Rómpelo! ¡Písalo! ¡Písalo! ¡Quítaselo! ¡Písalo! ¿Por qué lo quiere romper? ¡Quítasela! ¡No, se lo voy a quitar! ¡La corto seña! ¡Vámonos! ¡La corto seña! ¡Ya no sirve, wey! ¡Ya no sirve! ¡No, no sirve! ¡No, mam! ¡Qué vieja! ¡Wey, termínala y ve a terapia! ¡Loca! ¡Andamos muy malditos, eh! ¡Este wey! ¡Este wey también es maldito! ¡Está bien imbécil! ¡Qué imbécil! ¡No, no, no! ¡El príncipe de los imbéciles! ¡Está bien imbécil! ¡Denle una corona, wey! ¿Por qué la gente se arriesga de esa manía? ¿Y por qué se dejan grabar, wey? O sea, también digo... ¿Se dan cuenta que estamos al borde de la muerte todos los días? ¡No, merecemos una maldita! Es que si llegan los aliens, no es una invasión, es un rescate. Ahora entiendo por qué votaron. ¡Es un rescate! ¡Sáquenme de este pinche país, por favor! Necesitamos neto una extinción como especie. A veces sí lo pienso. Yo pensé que después del COVID pensé que éramos los únicos, los elegidos. ¡No, no! Y veo eso y no, ya no. No somos los elegidos. No somos los favoritos de Dios, sin duda alguna. No, 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 no. No nos quedamos los buenos y se fueron. Yo pensé que ya nos habíamos quedado así. Lo mejor de cada casa. ¡No! ¡Tan loco! No, faltó un igual... Un bichito más por ahí. Un bichito más. Me preocupan su manera de pensar. Me está preocupando muchísimo, muchachos. Me preocupan mucho. Vayamos con los comentarios antes de que esto termine baneado en YouTube por comentarios de índole homofóbica y racista. No, no, no. Este, dice Paco FDZ, Don Beto tiene dientes de clorex mal acomodado. Ándale, sí, derrumpan filas. Y así, ¿no? Así le quedaron a mí, don Beto. Azucatula y los demás más arriba. Don Beto. ¡Felicien muchos! Estoy muy orgulloso. Un saludo a la familia. Estoy muy orgulloso de que tengamos tantos comentarios. Muchas gracias. Pamela chiquita bebé. ¡Ay! A donde guste. Que traigo outfit de César. A ver, a ver, hacemos una... Un modeladito. De entrada, este nudo, mira, este no es un nudo ahí cualquiera. ¿Ah, no es un nudo cualquiera? No, es un nudo casi como que de corbata. Ah, y luego te pones y las magas te caen hasta la rodilla, ¿no? Como el suéter de Enrique Iglesias. Sí, porque ya se estiró la tela. Ya se estiró todo, güey, pues sí. ¿También te quedará? ¿O es para eso? No se usa como suéter. Es para esto, es un accesorio. Solo un accesorio, Iñaki. No, no, está bien, está bien. Iñaki, ¿tú de qué vienes vestido el día de hoy? De náufrago. Lo primero que me pude poner en la mañana, salí muy temprano y me dolía mucho la cabeza. Entonces... El look de náufrago. Traigo el look de cualquier cosa. Sí. Nada más, ¿eh? ¿Y tú? Qué outfit perfecto. ¿Y tú? No sé. Traigo la misma playera. Yo de milagro, de milagro me pude vestir, fíjense, de milagro. Pero todavía, muchachos. Tengo la misma playerita. Ah, qué hermoso. ¡Hora, hora, hora, hora! Esa la traes desde el sábado en el antro. Claro. Bueno. Solo la usé un día. ¿No fue a su casa? Un día, ahora sí que todavía huele bien. Todavía aguanto otra semana. Todavía huele a... Todavía se puede otro día, ¿eh? Todavía aguanto otra semanita. ¡Qué demonios! A ver acá, levántala. Esa sí no aguanta otra semana. Esa ya no aguanta. En fin. O sea, ya déjenme en paz, ¿no? Sí, que pasa alguien más al pizarrón. Ya, su botana. A ver, el codo cenizo. Mira, está cenizo el codo. Ay, traigo codo de albañil en construcción. Saludos a nuestros amigos de la construcción. Saludos. Siempre amigos, nunca. Híjole, ya se me antojó así una cervecita como... Como tobillo. Como tobillo de albañil. Ay, como tobillo de albañil, así. Ay, no, yo ya no quiero saber de alcohol en dos años. Con esa capita. Si tú me dices, Pazuca, que nos quedan cuenta... Oye, hoy no tuvimos ni corte comercial. Oye, ya me habían gustado los programas de media hora. Yo no entiendo por qué. Se nos lleva menos gente. Oye, teníamos cortes comerciales hoy, ni eso tuvimos. ¿Por? Ya no hay comerciales. Sí sé, Daniel, me quedo por la tía. Pues si ya vamos a acabar tu... ¿Cómo que te quedas por la tía? ¿Cuál tía? Supongo que yo, porque no tenemos otra tía. Somos los primos, los tíos y la sobrina. Son la sobrina. La sobrina, que es prima. O la prima. Es prima de los primos, sobrina de nosotros. Exacto. Eso es. ¿Algo más? Sí, los invitan a jugar fútbol, que se arme la reta, dice Francisco. Así puso, ¿vamos a jugar fútbol una retita o qué? Ah, cuando quieran. Yo no puedo jugar fútbol, me tuerzo. Dice Bazuca. No, y además le da miedo perder ese perfil italiano que tiene. Él sí no podría usar máscara. La verdad, correr es de cobardes y sudar es de nacos. Yo no puedo. No es algo que haga. Con cosas que obviamente sí dice Bazuca. Sí, sí, sí. Literal. Eso lo venía en el guión, eso fue improvisado. Literal. Eso sí fue de verdad. Me lo dijo mi productor. Y también nos dijo el señor productor que se queden con nosotros, que porque primero fueron los primos, luego los tíos, y ahí vienen los abuelos. Ahí vienen los abuelos. Dice Sergio Gómez, ya empezó la reta en el patio, fuga. ¡Vámonos! 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 ¡Ya, ya, Paco! ¡Ya, ya! Ya nos habíamos acostumbrado de media hora. Ya, y los cortos comerciales. Me parece esto ya un exceso. Sí, no, hombre, ya, por Dios. O sea, es lunes, ¿entienden el estado en el que venimos? Es lunes con sabor a domingo, güey. Qué jugador, qué jugador. A ver, Iñaki Álvarez, tú que eres el que sabe el fútbol. Estoy listo. Te voy a preguntar, ¿qué jugador es clave para la selección mexicana de Copa América de que si se lesiona se derrumba el equipo? Santi, Edson. Yo creo que Edson, sí. Edson. Sí, güey. Santi y Jiménez no juegan en los partidos completos, pero... Pero porque lo mete nueve segundos, pero si no me quieran. Yo pienso... Otra pregunta, Iñaki. Yo pienso que Edson Álvarez es el jugador. ¿Esta selección mexicana es la que menos expectativas ha generado en los últimos 30 años, crees? No sé si 30 años. Puede ser que sí. Pues mira, lo que pasa es que podemos pensar que esta generación, o sea, los que están ahora, pues es una continuación de Qatar. 30 años es lo que me ha tocado vivir, yo creo que sí. Y la de Qatar, sí, decepciono. Justo, o sea, viene de la de Qatar. Y la de Qatar fue un problema donde la gente, desde el primer partido, bueno, desde la manera de calificar y luego que vinieran varias derrotas contra Estados Unidos en Copa Oro, Nations League, etcétera, como que la gente llegaba con dudas. Y luego además se confirmó en Qatar el mal momento que lleva la selección y esto es una continuación. Entonces, yo creo que sí es la selección que menos genera con el público de los últimos 20, claro. La que menos conecta, güey. Sin duda. Porque creo que ha sido la que ha estado más alrededor de lo que ha pasado con el Jimmy que otra cosa. Y es más, sí podría decir 30 años, ¿eh? O sea, yo creo que en el 90-2020 no se fue al Mundial, pero en el 93 con la Copa América donde se juega la final, esa conectó, duró hasta el 94, hasta el 98. Y luego la del 98, que es la de la puente, yo creo que también fue de las que más conectó con la gente. Y luego viene el 2002, 2006. En el 2014 y 2016. En el 2014 y 2012, sí. Para mí han sido las mejores. Yo creo que sí es la que menos conecta con el público, ¿eh? ¿Y qué jugadores de fútbol mexicano recuerdas que hayan jugado con máscara por lesión? Ay, ese sí, no sé. No me acuerdo. Oribe Peralta. ¡Ah, Oribe Peralta jugó con máscara! Pues es que este es un momento triste de la historia, porque imagínate no ver al hermoso Peralta, todo su rostro. Diva. ¿Diva? Sepulveda. El Diva Sepulveda. Ajá, también jugó con máscara. Y pues es que últimamente ya cuando tienen algo, se ponen máscara. ¿Tal? Es más, mañana venimos con máscara. Nosotros también. Mañana vamos a tener las de Tortuganilla. El jueves traigo unas máscaras. Otras de Tortuganilla.